Salve María, hoy es el tercer día de nuestra novena a la Virgen del Carmen, confiantes en su protección. Vamos a iniciarla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, reina de los mártires, auxilio de los desvalidos, esperanza de los desamparados, refugio de los pecadores, flor y hermosura del carmelo, puerta del cielo y medallera de todas las gracias, a tus pies acudimos humildemente y te rogamos que atientas nuestras súplicas y las presentes a tu divino Hijo Jesucristo, purificadas por tu inmenso amor, pidiéndole que nos cubra con su infinita misericordia. Santísima Virgen del Carmen, querida Madre, que nos has obsequiado con las bendiciones del escapulario y la promesa de tu asistencia infalible a todos los que piadosamente lo lleven. Dispón a tus hijos durante esta bendita novena, para que lo reciban con fervor de las manos ungidas de un sacerdote y renueva, en quienes ya lo usan, los propósitos de una vida santa, a fin de que por esta devoción estemos cada vez más cerca de ti y de tu amado Hijo. Ahora hagamos un instante de silencio para presentar a la Virgen del Carmen nuestras intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a recordar las persecuciones sufridas por los carmelitas durante toda su historia. Primeramente, ellos fueron perseguidos en la propia región del Monte Carmelo, en donde vivieron los primeros eremitas fundadores de la orden. Esta persecución se dio cuando los musulmanes pasaron a dominar Tierra Santa. Delante de tantos peligros, la permanencia de los eremitas se volvió insustentable y ellos precisaron huir de aquella región y establecerse en Europa. Después de algún tiempo, ya establecidos como orden mendicante, los carmelitas pasaron a ser perseguidos por las otras órdenes religiosas que no estaban de acuerdo con su modo de vida y pasaron a hostilizarlos, a burlarse de ellos e incluso por causa de la manera como se vestían. En este periodo, la orden llegó casi casi a extinguirse. Pero la persecución más significativa ocurrió durante la pseudo-reforma protestante en el siglo XVI. Los carmelitas fueron duramente alcanzados por la revolución protestante, ya que varios países europeos se adhirieron a esta revolución que Lutero hizo contra la iglesia. Y la orden carmelita pasó a ser vista como una amenaza, sobre todo porque muchos exponentes de la iglesia católica eran carmelitas. En este periodo, también muchos conventos y monasterios fueron saqueados y destruidos y los carmelitas fueron expulsados de sus casas. Muchos fueron metidos en la prisión y otros fueron asesinados. Fue un periodo de verdadera persecución terrible para la orden, con muchas pérdidas. La persecución no terminó con la reforma protestante. Durante la Revolución Francesa, que tuvo inicio en junio de 1789, los carmelitas fueron perseguidos nuevamente y los monasterios llegaron a ser desocupados para poner cuarteles de los ejércitos revolucionarios. Vistos como reaccionarios y contrarios a las ideas de la revolución, sufrieron persecución también en otros países de Europa que fueron poco a poco adhiriendo a los ideales revolucionarios. Las nuevas vocaciones eran ridicularizadas y les decían que era una locura meterse a carmelita. En varios lugares llegó a haber una prohibición expresa de que nuevos jóvenes pudieran entrar a la orden del Monte Carmel. Fue un periodo de terror, de tortura moral y de mucha persecución. A despecho de todo esto, los carmelitas sobrevivieron y continuaron floreciendo y actualmente la orden cuenta con más de 2.000 comunidades, monasterios extendidos prácticamente por todos los países del mundo y sus monasterios y santuarios son muy visitados. La persecución religiosa no fue vivida apenas por los carmelitas sino por los católicos de un modo general e infelizmente esta situación no acaba de terminar, pues las persecuciones de los sacerdotes y de las monjas continuan ocurriendo hoy en día en muchas partes del mundo. Vamos a aprovechar esta meditación del día de hoy para reflexionar sobre esta situación y vamos a rezar por los religiosos y los laicos perseguidos por causa de su fe. Vamos a recomendar las vidas de estas personas tan heroicas a los cuidados de la Virgen del Carmen. Oración final. Agradecidos por la meditación que acabamos de hacer y por la oportunidad que das a estos tus hijos de orar juntos en una misma fe, te rogamos, Santísima Virgen del Carmen, hija perileta de Dios Padre, madre admirable de Dios Hijo y esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, que nos sostengas cuando vayamos a caer. Nos fortalezcas cuando estemos débiles y nos reconduzcas por el buen camino cuando nos desviemos de él. Acógenos bajo tu protección ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María y hasta mañana. Salve María y hasta mañana.